¿Todo bien? Bueno, vamos a decirte que bien para que los años digan amén. Amén, amén. Bueno, muy solicitada me imagino en la mañana de hoy, Nitu, estás en tendencia. Después de este video que publicaste. Sí, estás en tendencia. Lo publicamos, bueno, lo transmitimos esta mañana aquí en el programa, aparte de lo que fue ese video, de lo que decías, Nitu, estás siendo perseguida tú y tu familia, lo comentabas allí en ese video. ¿Qué es lo que pasa, Nitu? ¿Por qué la persecución? Bueno, yo lo sé, pero yo quiero que por favor le expliques a los amigos que nos vienen y nos escuchan. Bueno, un gran abrazo para ti. Déjame decirte que no estoy tan solicitada, eres la primera persona. Ah, ok, imagínate. Sí, la verdad es que en estos tiempos de oscurantismo y de silencio y de censura, pues, este, entrevistar a alguien como a mí, no, no, parece que no va mucho dividiendo, ¿no? Tú dices, no creo. Entonces, no, así que te agradezco enormemente la oportunidad. Mira, la verdad es que no tendría mucho que agregar, todo está dicho allí. Pero digamos que el porqué del video son dos problemas, uno aparente y uno de fondo. El aparente puede ser que no hay una, sino tres campañas en mi contra, en paralelo. La primera de ellas me pone en un cartel, junto con excelentes venezolanos, y me dice que soy una dividivi, que divido a la oposición. Hay otra donde dice que soy pagada por el señor Puerto Andrade, cuando yo creo haber sido de las primeras venezolanas que señaló al señor Andrade cuando yo trabajaba en Globovisión, e incluso cuando entró a Globovisión su socio, el señor Borrini, y en una asamblea de trabajadores, la única en la que yo estuve, la primera y la única en la que estuve, le pregunté que si podría la división de investigación continuar un trabajo que se hacía sobre el señor Andrade, porque él acababa de decir que era su amigo. Y él contestó, no es mi amigo, es mi hermano del alma. Imagínate. Y yo le dije que si él sabía que su hermano del alma estaba siendo buscado, señalado, en aquel momento ya estaba siendo por lo menos seguido por las autoridades norteamericanas. Y la tercera es el haberme robado un edificio que no es mío, que no es de mi familia, que es de Promociones 86 de la familia Petricio, que va en los próximos días a una subasta, pero que se empeñaron en que yo me lo robé. Entonces, esos son, digamos, los tres problemas aparentes. El de fondo, y por lo cual arriesgó esta campaña, sobre todo la última que arrancó desde julio del año pasado, luego que yo le diera un retuit a una columna de un colega llamado Orlando Avendaño, y que molestó muchísimo al señor Henry Ramos Ayud, quien ese mismo día me llamó y me escribió a reclamarme un retuit de una columna que no era mía, pero que a los tres días arrancó con texto diario, con el edificio. Por eso te digo que esto es desde julio del año pasado. Bueno, esto arrecia porque ya tengo mes y medio pidiendo en cada oportunidad que tengo de los espacios que me dan, que por favor la oposición aclare qué pasó el 30 de abril, por qué había una conjura para sacar a Maduro, que entrara Guaidó, hasta ahí muy bien, pero que se quedara el señor Padrino y el señor Michael Moreno, por Dios, que tanto daño le ha hecho a este país a ambos personales. Que me explique por qué querían cohabitar con el régimen, cohabitar con asesinos, con perseguidores de tantos y tantos venezolanos. Desde que tengo un mes y medio reclamando esto, pues la campaña recibió. Ese es el problema de fondo realmente. Ahora, te consulto, Nitu, por supuesto, todo esto lo dices porque tienes base para decirlo, como periodista que eres, pues no vas a hablar por hablar. Cuando hablas de, por ejemplo, lo que ha ocurrido, entiendo perfectamente el caso de la demanda, es una situación de la cual, pues perfectamente puedes demostrarlo. En relación con lo que implica, pues el tema de Gorrin, también tienes cómo demostrarlo, porque bueno, hay investigaciones al respecto. Pero en relación con el tema político, puedes demostrar que efectivamente estas, hay estas componentes de las cuales hablas en tu video, pues realmente se han dado, Nitu, yo sé que, pues digamos, no sé si las tienes en la mano, pero las puedes mostrar. La componeridad es clarísima, no lo dije yo, Sergio. Lo dijo el señor Elio Abrams, lo ha dicho Reuters, lo ha profundizado el Wall Street Journal, Armando Info, colegas nuestro. Yo les recomiendo que se lean una columna, un artículo que se llama La Conjura de los Testaferros, de los cuales me robé, digamos, el centro de este video, que es que te da todos los detalles, absolutamente todos los detalles de esto. Ahora, Sergio, yo no tiro nada al boleo. Ok. Tú eres periodista igual que yo. Sí. Nosotros somos armadores de rompecabezas, además, porque en un país donde no hay información y además ni el oficialismo ni la oposición te la quiere dar, tú vas armando rompecabezas. Ahora, esta información es pública, es pública. Elio Abrams, yo siempre le recomiendo a la gente, oigan otra vez a Elio Abrams. Sí, sí, de hecho lo dijo aquí con nuestra colega Gaby Peroso de BP. Exactamente, se lo dijo a Gaby Peroso. Sí, 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 sí. Entonces, si él lo dice, yo no le creo. Claro. Y si además la oposición calla, ¿qué hago? Pero además, porque yo diga estas cosas, me atacan de esa manera tan baja. O sea, te digo sinceramente, se ha perdido la decencia hasta en la manera de hacer política. Ni tú, ¿crees que realmente hay alguna agenda oculta de parte de quienes están en el equipo del gobierno interino? Yo espero que no la haya. Mira, mi apuesta es a Guaidó. Ok. Sergio, yo apuesto a Guaidó. Ok. Porque a mí lo que me extraña de todo esto es, además, que gente tan cercana a él me ataque. Si Guaidó triunfa, tú triunfas. Yo triunfo y 30 millones de venezolanos triunfan. Por Dios, ¿cómo no voy a estar yo a favor de Guaidó? Claro. Si Guaidó fracasa, fracasamos todos. Yo lo que quiero es que Guaidó se libere. Se libere del secuestro en que lo tiene. Yo lo que quiero es que Guaidó se libere de la disciplina partidista a que lo tiene el sometido. Ni siquiera era un partido de cuatro. Guaidó es el presidente. No de voluntad popular, ni de un nuevo tiempo, ni de acción democrática, ni de primera justicia. Guaidó es mi presidente. Que no pertenezco a ninguno de esos partidos, ni a ningún partido. Es el partido de todos los venezolanos, de los que tenemos esperanza en que esto se termine. Los que queremos que esto se termine. Entonces yo espero que no hayan agendas ocultas. Yo no estoy ocultando nada. No, 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 no. Yo te consulto. Yo quiero decir que yo las cosas las digo. Sí. Las digo con nombre y apellido. Sí. Pero a uno lo atacan con anónimo. Y entonces tú sabes muy bien, Sergio, que todo en la vida, así como el dinero deja traza, el Facebook deja trazas, el Instagram deja trazas, el WhatsApp deja trazas. Y por más anónimo que tú te quieras pasar, tú siempre llegas al origen. No, y además que son, en todo caso, pues personas que son personajes públicos y que no pueden, como bien dices, esconder sus, digamos, sus comentarios, sus frases e incluso sus reuniones, Nitu. No, se entiende perfecto. Lo que te quiero decir es que, mira, yo no tengo mucho más que agregar a lo que te he dicho. Sí. O sea, me atacan y me defendían. Pero además yo me defiendo con la verdad y con mi nombre y con mi apellido. Yo no tengo dinero, Sergio. Yo lo único que tengo es mi nombre y mi apellido. Ellos pretenden enlodarlo. No van a poder. Y yo lo único que quiero son explicaciones, como las hemos pedido siempre todos los periodistas. Porque nosotros lo que hacemos es investigar, es denunciar, es transmitir, es preguntar. Y yo tengo todo el derecho de preguntar qué pasó el 30 de abril. Y 30 millones de venezolanos tenemos derecho a saber exactamente qué pasó. Ahora, te pregunto, te consulto, Nitu, porque, claro, justamente esa posición, pues puede ser vista como más bien una posición que no suma, sino más bien que resta. ¿No crees tú que este es el momento de sumar en vez de restar? A ver, dime. No, tú sabes que a mí no me manipulan con eso, Sergio. Que se suma, no resta, que se divida. No, bueno, pero es que, claro, te lo pregunto porque, bueno, porque... Yo comprendo lo que son simplistas en eso. Sí. Yo, la verdad, es que yo lo que soy es periodista y yo lo que quiero es saber la verdad. Si la verdad suma o resta, ese no es mi problema, es la verdad. Y yo lo que quiero saber es la verdad. Claro, no ser utilizado, es lo que tú quieres, digamos, en relación. Yo quiero ser manipulada, yo quiero la verdad. Yo quiero que me digan si se iban a quedar con Michael Moreno y con Padrino López. Yo quiero que me lo diga uno de los hombres que ha perseguido, bueno, ayer, ayer, este, es contraguerra y contra Guanipa. Ayer, el Tribunal Supremo de Justicia con el que estaban negociando. O sea, a mí eso me lo tienen que explicar. Yo no sé si te lo tienen que explicar, pero a mí sí. No se entiende, claro, totalmente, ¿no? No se entiende. Bueno, pero es que yo creo que realmente lo que estaban buscando, pienso yo, era ver si Moreno realmente, bueno, para el final vimos que Moreno terminó siendo la piedra de tranca, seguro que podemos entender, ¿no? Bueno, mira, a ti te podrán, a lo mejor, Sergio, querido, tú te conformas con lo que tú te imaginas. Yo quiero la explicación. Ok, ok, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Yo quiero que me digan, cualquiera de los que estaban en la conjura, que me explique por qué, pero además quiero que me explique por qué un señor que está en la lista OFAC, solamente por haber pagado mil millones de dólares en coima, era la bisagra entre unos y otros. Yo necesito que me lo expliquen. ¿Tú te has podido sentar o conversar con alguno de los integrantes del equipo de Guaidó, directamente con el propio Guaidó? No, 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 no me atienden el teléfono, no me van a dar una entrevista. ¿Lo has intentado? Sergio, tú lo sabes. Sí. Tú sabes que hay una lista de periodistas a las que no nos atienden, pero eso no es mi problema. Ok. Déjame insistir. Además, yo trabajo en particular en el público. No, yo no lo sé, yo no lo sé, yo me sonrojo, me sonrío, pero no... La pregunta la hago pública. Ok. Y además sé que la hacen también otras personas. Queremos saber, Sergio, eso no... Dime, ¿cuál es el pecado de que se sientan y digan, miren, yo les voy a explicar? No, ninguna, ajá, explícanos. No, no, lo digo, porque ¿por qué no lo explican? ¿Hoy qué día es, Sergio? Hoy es viernes 14. Oye, más de mes y medio, Sergio. Sí. Y los venezolanos todavía no tenemos una explicación de nuestra oposición. Pero... Sino que la explicación que tenemos a los que pedimos explicaciones son campañas sucias y anónimas. Ok. O sea, tú me dirás. O sea, la explicación que tú quieres, en todo caso, como muchos venezolanos, es saber realmente cuál era la participación de estos funcionarios del régimen en lo que hubiese sido un gobierno de transición. ¿Correcto? Yo quiero saber, Sergio, yo quiero saber, si nosotros vamos a cesar la usurpación, tener un gobierno de transición y unas elecciones libres con personajes que persiguen a los venezolanos y los encarcelan injustamente como Michael Moreno y que persiguen y torturan a venezolanos civiles y militares por el solo pecado de disentir con el señor Padrino López. Pero yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo tampoco, pero yo quiero que me lo digan. Exactamente. Eso es todo lo que yo quiero. Ahora, resulta que en estos 20 años de censura y de silencio, parece que todo el mundo, unos y otros, se acostumbraron a imponer su pensamiento o a imponer el silencio. Y si tú tienes un pensamiento distinto, restas pero no sumas, ¿ves? Sí. Y eres dividible. Sí. Y además eres pagada por el G2 cubano y además eres chavista. No, tú no eres chavista ni pagada por el G2 cubano. Pero además te robaste un edificio. Ajá. ¿Entiendes? Pero además te pagan, no, 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 Sergio, por favor. ¿Entiendes? No. Sí, sí. Si se acostumbraron al silencio, a la censura, yo no. Claro, por eso alzas tu voz una vez más y dices que no te vas a callar. Exactamente. Nitu, te agradezco muchísimo que me hayas permitido conversar contigo estos minutos y que, bueno, que deja conocer tu punto de vista nuevamente, aunque ya lo vimos, como decía, a través de tus redes, arroba Nitu Pérez en Twitter y por allí también pues te pueden llevar a su canal de YouTube. Un fuerte abrazo, Nitu. Un abrazo para ti, Sergio. Gracias por llamar, de verdad que sí. No. Un abrazo fortísimo. Por favor, un placer. Siempre en contacto con nuestros amigos y colegas en nuestro país. Se te quiere. Gracias, Nitu. Igual, Nitu. Un abrazo.